es insistir en su ataque tratando de conseguir empatar el partido. Como marcador central en ausencia de Michel, hoy Michel vuelve a esa banda derecha que creo que es uno de los secretos del juego del Real Madrid, acompañado de Schuster por el centro, Martín Vázquez y Gordillo completando este centro del campo y arriba con Hugo Sánchez y Butragueño que tratarán de hacer ese gol que creo que tienen que buscar a pesar de ese 0-0 que consiguieron en Polonia. Y digo que tienen que tratar de buscar ese gol porque ante un resultado de un 0-0 siempre un equipo puede tener cualquier error delante de la portería, en propia defensa y el equipo polaco podría dar un susto. Un equipo que a su vez ya en el partido de ida demostró que es un equipo que tiene jugadores interesantes, sobre todo un hombre que ya actuó en Polonia bastante mermado de facultades, el número 9 Urban y que aquí ya lo va a hacer en plenitud de facultades. Un hombre que actúa por la parte izquierda en el centro del campo pero que se incorpora con mucha facilidad al ataque, siendo quizá el hombre más peligroso y que más nos llamó la atención en el partido de ida. Por otra parte, después de... hoy había muchísimos aficionados aquí que preguntaban cómo había quedado la eliminatoria. Llega a orden de comenzar el partido. Real Madrid y Gornic van a jugar este último partido de octavos de final de la Copa de Europa que comienza ahora con la ventaja del equipo madridista por un gol a cero. Esto es todo, adelante de nuevo Telediario. Por penaltis y que aquí tenían un ligero disgusto los aficionados madrileños porque temían que en un próximo emparejamiento pudiera tocarle el equipo italiano que quizá en estos momentos es uno de los máximos favoritos. Vamos a observar en este lanzamiento de córner la posición de Hugo Sánchez que habitualmente siempre está delante del portero, recula hacia atrás para buscar en el segundo palo el posible toque de cabeza de... Nueva internada del Real Madrid. El balón de Gordillo lo ha despejado el capitán del Gornic, concretamente Dankowski. Insiste el Madrid que parece que no quiere ningún problema a pesar de esa ventaja ya del gol a cero. El balón de Schuster ha sido despejado por la defensa y está Tendillo, el último hombre del equipo controlando cómodamente y juega ya para Esteban. Esteban Martín Vázquez. Martín Vázquez para Butragueño. Ahí está Butragueño perseguido por Yegor. Ha perdido la pelota a Butragueño y se lleva finalmente Grenboki. Sánchez recupera para el Madrid en falta. Un minuto y medio de partido cuando se ha producido esa falta de Sánchez sobre el jugador polaco. Comorniki y Seppka. Finalmente el que ha sacado ha sido Seppka. Ahí está Urban. Sánchez que se ha llevado la pelota para Butragueño. Le ha devuelto de nuevo ahora es Schuster. Schuster, Michel en su vuelta a la competición europea. Hugo Sánchez retrasa a Hugo para Esteban. Y Esteban juega con Sánchez. Encerrado en su campo todo el equipo polaco en estos primeros momentos del partido cuando ha recibido Gordillo. Atención Gordillo con la pelota. Juega para Martín Vázquez. Martín Vázquez quiso jugar con Butragueño y finalmente es Esteban, el que ha tirado muy desviado. Bien, el Madrid efectúa un planteamiento táctico habitual. Dos hombres pendientes de marca. Sobre todo Esteban que está con el número 10 Baran al que le persigue incluso a zonas de lateral derecho. Y Solana que lo han situado muy encima de Urban sobre todo cuando está en posiciones más ofensivas. Gordillo y Michel guardando las dos bandas laterales y Schuster, Sánchez y Martín Vázquez por el centro y los dos puntas Butragueño y Hugo Sánchez. Cuando Schuster es el que lanza para Martín Vázquez vamos a ver si llega. Ha jugado muy bien Martín Vázquez. El centro para Hugo Sánchez. Retrasa Butragueño. Schuster, Schuster, Michel. Atención Michel. Michel ha querido enviar hacia Butragueño y finalmente el que ha cortado ha sido Piotrovic. Saque de banda favorable al Madrid. Ha sacado Sánchez, el jugador que lleva al dorsal número 11 pero que es un defensa como hemos visto desde el primer momento colocado en esa zona. Butragueño. Butragueño y Schuster. Schuster, ahora Michel. Michel hacia Gordillo directamente fuera. El centro de Michel. que se fue directamente fuera. Ese es el guardameta Bancic. El guardameta internacional del Gordillo. Va a sacar el capitán Dankowski. Dankowski hacia Komorniki. Ha cortado Sánchez. Schuster. Schuster de nuevo para Sánchez. Sepka, Komorniki. Y finalmente de nuevo falta de Sánchez. Komorniki y Sepka. Ha sacado ya finalmente Komorniki hacia Baran. Y hubo falta ahora del hombre más adelantado del Gornik que el número 10 Baran sobre Esteban. Creo que puede ser hoy importante la posición de Sánchez en el centro del campo por delante de la defensa porque está sin nadie a quien marcar y puede hacer una buena labor en ataque. Cuando ha cortado ese balón muy oportuno Urban porque entraba muy bien Solana y se ha producido el primer córner favorable al Real Madrid del partido. Va a sacar Michel. Muy corto. Despejó el capitán Dankowski. De nuevo el balón para Michel. Michel. Y el balón se pasea por delante de la portería de Bancic. Finalmente lo controla Sepka. Sepka, Komorniki, Komorniki. Se lleva muy bien ahí la pelota. Finalmente quiso jugar con Barsica y la pelota fue a poder de Bullo. Schuster ha cortado Piotrovic. Piotrovic, Sanka. Se anticipó Solana a Urban. Saque de banda para el Gornik. Ha habido una maniobra interesante que habitualmente cuando dos puntas como Hugo Sánchez y Butragueño inician una maniobra de desmarque desde el centro se suele hacer un movimiento lo que se llama en el fútbol de tijera. Es decir, el que estaba a la derecha va a la izquierda y el de la izquierda a la derecha. Y ha sido curioso porque Hugo Sánchez y Butragueño se han chocado entre los dos y precisamente no han podido hacer el movimiento para poder recibir el pase de Schuster. El Madrid ha recuperado la posesión del balón. El saque de banda es de Solana para Tendillo. Esteban. Michel. Muy adelantada la defensa del Gornik tratando de dejar en fuera de juego fundamentalmente a Hugo Sánchez el hombre más adelantado del Madrid. Tendillo. Schuster. Lanzamiento de Schuster. No llegó la pelota a Martín Vázquez como era su intención pero la ha recuperado Gordillo. Schuster. Michel. Quiso tocar hacia Hugo y finalmente han chocado los dos jugadores quedando en el suelo y la pelota en poder de los polacos. Urban. Urban. El autopase de Urban lo ha cortado finalmente Tendillo mientras se ha incorporado ya Hugo Sánchez y el jugador polaco continúa tendido en el suelo. Ha parado el juego el árbitro hay este jugador que chocó con Hugo Sánchez cuando los dos iban a por la pelota y no llegó ninguno. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada observen a Baran con Hugo Sánchez cuando estamos en el minuto siete y medio del primer tiempo empate a cero en el marcador recordemos que el Madrid tiene la ventaja de un gol a cero del partido de ida. Los polacos están haciendo un sistema defensivo que podríamos definirlo como es un poco extraño porque pretenden hacer un poquito la línea para aguantar al Real Madrid arriba pero como una paradoja un poquito de esta defensa en línea están haciendo un marcaje individual sobre todo por parte del número cinco Piotrovic sobre Hugo Sánchez y es peligroso ese marcaje individual cuando se pretende hacer una defensa en línea porque el punto de referencia del delantero muchas veces arrastra al defensa y pierde esa noción de la defensa en línea y pueden cometer un error que puede ser aprovechado por el Real Madrid el Madrid de nuevo con la pelota en su poder ocho minutos de juego del primer tiempo empate a cero en el marcador cuando Esteban juega esa pelota para Martín Vázquez de nuevo Esteban Sanchis Michel Michel trataba de enviar a Solana y le ha quitado muy bien esa pelota a Urban atención Urban frente al tendillo Urban Comorniki y la pelota rebotó en Esteban finalmente el lanzamiento de Sefka se ha ido fuera perdió ahí esa pelota Michel al cambiar su intención porque era claro le había hecho el gesto a Solana de enviarle el balón en largo pero vio que se había percatado también el defensa y ese cambio produjo la pérdida de balón sin embargo si observamos en un momento en la repetición podremos ver la buena la buena acción defensiva que hace que hace tendillo que aguanta muy bien la entrada es decir temporiza defensivamente como se dice y no le entra ni a un lado ni al otro y ha obligado a Urban a amagar primero a la izquierda luego a la derecha y ha habido unos segundos preciosos que ha ganado la defensa del Madrid para poder volver a posiciones mejores para defender saque de banda favorable al Gorni va a dejar Urban la pelota para Sanka el número 11 colocado como defensa izquierdo lo que ha permitido a Chegor el número 4 irse a buscar a Schuster Schuster que es precisamente el que ha robado ese balón a Tomorniki que se queja de la falta que ha dicho el alemán y que el árbitro no ha señalado y creo que con razón va a sacar ya Solana para Schuster Esteban Martín Vázquez Sanchis se desmarca Solana y finalmente el que ha enviado fuera de banda ha sido Sanka este es Urban al que recordarán ustedes como el jugador más importante de este equipo del Gorni sobre todo en el partido de Irán mientras estuvo bien físicamente Zendillo Zendillo el que cambia hacia Hugo Sánchez ha cortado Piotrovic y de nuevo el balón en poder de Sanchis Schuster se desmarca Michel hacia él al balón pero Sanka ha cortado y enviado fuera de banda da la sensación de que el terreno del juego está como demasiado blando como si se hubiera hecho una resiembra y cuando atención Schuster el centro ha ido a las manos de Bansi cuando hay un toque de balón se observa como se levanta como arenilla como si lo hubieran resembrado en el terreno de juego y a veces provoca esas situaciones como la de Sanchis anteriormente atención al contraataque del Gorni llevado por Básica el centro para Baran ha tocado Baran y ahí corren Urban y Solana por el balón tocó Solana saque de banda para el Gorni Sanka Sanka para Comorniki Comorniki y Tendillo se le fue el balón a este internacional el número 8 Comorniki y el saque de banda para el Madrid Micho Schuster lanzamiento de Schuster se quedó corto hacia Martín Vázquez ha recuperado Schuster Butragueño Butragueño Martín Vázquez Michel quiso tocar para Schuster pero tal vez hubiese sido mejor dejar pasar la pelota recupera recupera Solana para el Madrid Michel Schuster Schuster le devolvió muy bien se llevó perfectamente la pelota Michel atención Hugo Butragueño y finalmente ha cortado el capital Dankoski segundo segundo córner para el Madrid ha sido una pared preciosa entre Michel y Schuster pero ahí está la técnica de un hombre como Michel en llevarse ese balón de escuela de la forma que se lo ha llevado el córner sacado por Michel Urban que recupera el balón para el Gornik Schuster Urban y Solana la ventaja la aprovechó Solana pero se leó muy bien ahí Urban ese balón y finalmente queda en poder del Gornik Comorniki Comorniki a su portero Bansic juega ya Bansic para Sanka el capitán Dankoski de nuevo Sanka y el balón otra vez para el portero Bansic ahí están Baran y Esteban cortó Esteban Sanchís para Solana Michel se desmarca Butragueño ahí recibe Butragueño Solana Solana para Sanchís obstaculizado por Baran y de nuevo el balón en poder de Comorniki Seca Seca y ha señalado fuera de juego del número 7 Barzicha el juez de línea levantó como ven ustedes la bandera indicando la posición de fuera de juego de Barzicha ha sido una buena penetración pero ha tardado unas décimas de segundo en pasar la pelota y menos mal porque si no era una posición muy delicada para la defensa del Madrid ha robado ese balón de nuevo Sanchís no puede controlar Gordillo y ese saque de banda para el Gordillo le está costando al Real Madrid porque ellos están haciendo un sistema defensivo que basado en un marcaje individual pero no es una persecución al hombre por todo el campo sino es lo que definiríamos como un marcaje mixto es decir empiezan en una en una zona y al hombre que entra en esa zona lo persiguen hasta finalizar con él y eso le está creando bastantes problemas al Real Madrid Barzicha el disparo de Barzicha fuera 15 minutos del primer tiempo empate a cero en el marcador recordemos que en el cómputo general de la eliminatoria el Real Madrid tiene ventaja de un gol a cero del partido de ida gol marcado en aquella ocasión por Hugo Sánchez al transformar un penalti a los 20 minutos del segundo tiempo precisamente ahí sobre Hugo Sánchez ha realizado esta falta Piotrovich va a sacar Michel para Esteban Esteban Gordillo Gordillo ha cortado Dankowski continúa Dankowski el capitán juega para Komorniki sale Dankowski observen la posición del hombre libre entra Urban hacia él ha cambiado el juego pero vino muy bien Michel para cortar el balón Schuster Schuster ahora pero parecía que estaba Barzicha más retrasado no lo entendió así el juez de línea que ha señalado fuera de juego pero pareció que Butragueño salió en posición correcta sí a mí me ha parecido además nuestra posición casi casi coincide en la línea donde se ha desarrollado la acción y en mi opinión ha salido bien Butragueño el juez de línea se ha precipitado en la acción porque es que es una situación difícil habitualmente los jueces de línea porque muchas veces cuando comentamos otras cosas internas yo suelo decir que el buen juez de línea tendría que ser visto porque tiene que mirar a la vez al delantero y el momento en que se produce el pase y claro eso es muy difícil a veces se producen estos errores Comorniki Urban continúa Urban dando muestras de su excepcional categoría como jugador y ha habido esa falta de Solana y le está increpando en este momento al árbitro el que no le haya dejado seguir la jugada y haya aplicado la ley de la ventaja cosa que hay que decir cuando nosotros estamos en la liga en la liga española muchas veces nos quejamos de los árbitros españoles pero en competiciones europeas estamos viendo que los árbitros son muy cómodos y muy pocas veces como pudimos ayer comprobar en Atocha también aplican la ley de la ventaja Atención al lanzamiento de la falta Urban y el que disparó finalmente fue Yegor aunque había entrado un hombre fuera de juego concretamente el lateral derecho Grenbock empate a cero en el marcador 18 minutos del primer tiempo entre el Real Madrid y el Gornic insistimos de momento el Real Madrid con ventaja en la eliminatoria por un gol a cero como Orniqui ha cortado ese balón que envía hacia Varane Varane con Sanchís continúa Varane Urban y ha cortado de nuevo Sanchís el balón lo recupera Grenbock para Barcic y Yegor el que ha disparado fuera el número 4 el que jugó como lateral izquierdo en el partido de ida hoy ahí en el medio campo el número 4 Yegor y el número 6 Zetka se están cambiando en el marcaje a Martín y a Schuster lo cogen indistintamente uno y otro en esa zona en esa zona central y en esa acción por gracia para el Real Madrid ha optado por chutar directamente a puerta porque el lateral derecho había desdoblado muy bien y había penetrado por la banda derecha en una jugada de peligro pero su compañero no se ha dado cuenta cuando trata Urban de sacar esa pelota ante la presión del Madrid ha recuperado Michel Martín Vázquez Martín Vázquez para Gordillo continúa Gordillo de nuevo le apoya Martín Vázquez ahí ha recibido Butragueño Butragueño no ha podido salvar a Zanca y finalmente Zanca se lleva el valor balón en falta de Schuster por tanto para el Gordillo quizá el Real Madrid debía de jugar con un poquito más de paciencia mover más más la pelota buscan demasiadas veces la solución inmediata y la jugada la trabajan la trabajan muy poco de ahí que están perdiendo muchísimos balones entregando balones al contrario porque quieren quieren la solución demasiado demasiado rápida y demasiado clara quizá creo que con este marcaje que están haciendo los polacos sería conveniente moverlos un poquito más para que en esa persecución individual que están haciendo atrás pudieran provocar más huecos de nuevo el Madrid con el balón 20 minutos y medio del primer tiempo empate a cero en el marcador Solana Solana juega para Sanchis Sanchis Esteban Esteban Hugo Sánchez quiso enviar para Schuster controló bien Schuster pero no pudo sin embargo devolver el balón ahora la ha querido jugar con Gordillo y el que ha cortado ha sido el Grendel ahí están Urban y Solana de nuevo se le fue el balón a Urban saque de banda para el Madrid Sanchis Varane Yagor Varane y falta de nuevo de Solana sobre Varane un hombre de una gran envergadura y que ya en el partido de ida demostró esa envergadura física esa pelea pero que sin embargo delante de puerta tuvo una ocasión magnífica que no pudo materializar pero que de todas formas es un jugador que rompe mucho la defensa contraria Atención al saque de la falta Sanka Comorniki Comorniki sobre Martín Vázquez saque de banda no porque no ha dejado Sanka que saliese la pelota ante la presencia de Michel Comorniki Sanchis el que corta Martín Vázquez y Martín Vázquez que juega para Michel pero solo está adelantado ahora Hugo ahí está Butragueño Butragueño Schuster Michel Sanka frente a él Martín Vázquez y Michel que ha recuperado la pelota aunque finalmente la perdió ante el lateral Grenbock Comorniki ha cortado Schuster Sendillo Schuster de nuevo Sendillo Sendillo Butragueño cayó Butragueño y se lleva finalmente la pelota a Urban estábamos indicando antes lo del estado de terreno de juego que a mí me está pareciendo que está es un piso falso es decir parece que está bien por encima pero da la sensación de estar excesivamente blando Butragueño Gordillo al cruce ha ido el capitán Dankowski y el saque de banda la verdad es que hay que recordar que este año se ha resembrado totalmente el estadio Santiago Bernabéu y tal vez sea eso lo que tú dices está muy tierna la siembra y da la sensación como si tuviera como si tuviera demasiada arena Sendillo le desmarca Hugo hacia él va ese balón que se va fuera bien pues estamos ya en el minuto 23 y medio del primer tiempo sigue el empate a cero en el marcador y sigue de momento la ventaja del Real Madrid en el cómputo general de la eliminatoria Merced al triunfo con el partido de ida por un gol a cero ha cortado ahí Gordillo Martín Vázquez que no puede llegar y el saque de banda para el Gorni ha tocado de nuevo Gordillo Sepka Sepka juega con Yegor llegó ha venido Michel atención porque el rebote finalmente ha llegado a las manos de Bullo Schuster Michel de nuevo Schuster Butragueño tardó en el control porque se había desmarcado bien Michel y finalmente perdió Butragueño ante Dankowski Butragueño Butragueño Schuster de nuevo Butragueño tratando de salvar a su marcador y a Sepka Piotrovic Komorniki y falta de Schuster sobre Komorniki se incorpora ya el centrocampista del Gornik la empresa dura entrada de Schuster Richard Komorniki un hombre fijo en la selección actual de la selección de Polonia ha cortado Esteban ante Baran Sanchis Gordillo Martín Vázquez pero se le ve muy incómodo al Madrid y sobre todo a veces bueno tal vez precipitándose demasiado cuando la ventaja de momento del marcador suyo como si tuviese prisa Si es lo que estábamos comentando anteriormente que muchas veces en el fútbol los jugadores suelen querer resolver en dos pases ya una jugada de gol y cuando un equipo está plantado como está en este momento el equipo polaco que está conteniendo muy bien todas las vías de penetración del Real Madrid y más basado en esa persecución individual cuando entran en la zona quizás sería más conveniente trabajar un poquito más la jugada porque en ese trabajo de la jugada en ese movimiento de balón puede haber cualquier ventaja o cogerle la espalda el delantero al defensa e intentar nuevas soluciones que muchas veces no pueden ser las inmediatas sino que hay que mover muchísimo más el balón Atención a este ataque del Gornic por medio de su lateral derecho Varane solo ante Bullo que oportunidad acaba de perder Varane precisamente en este minuto 26 que oportunidad de nuevo Varane porque la jugada de Gremboki ahí lo vemos el lateral derecho Gremboki observen que balón dos hombres totalmente solos Bullo en el suelo y contra él tiró el balón en el minuto 26 Varane la mejor oportunidad del partido para los polacos por medio de Varane parece como si lo hubiéramos profetizado anteriormente cuando hablábamos de las características de este jugador cuando Michel y Hugo que no de una a otra y ahí está la diferencia sobre todo en un partido de Copa de Europa cuando uno tiene la oportunidad que Mola aprovecha cuando el otro acaba de tener un balón más fácil incluso casi que el de Hugo aunque ha sido un fallo también muy claro del defensa que le dejó ahí el balón pero observen como la cruza y no se la da al portero como hizo Varane en la jugada anterior pues es es la diferencia en el fútbol es la injusticia muchas veces de este fútbol y a su vez la grandeza que una misma jugada incluso mucho más fácil en una portería no se ha visto transformada e inmediatamente en la otra una jugada incluso menos trabajada menos elaborada menos bonita pero la eficacia de un goleador como Hugo Sánchez que sabe estar en esas situaciones y resolver sobre todo como Orniki lo ha querido hacer solo ahora Sepka Jagor Sepka y de nuevo Bullo ha salvado esta nueva ocasión del Gorni la jugada al remate final de Sepka ahí lo vemos de nuevo como envía sobre el cuerpo de Bullo se había cerrado muy bien al jugador polaco Schuster tendillo 1 a 0 gana el Real Madrid ahí está el autor del gol Hugo Sánchez que ha perdido ese balón ante Piotrovic Urban cortó Gordillo la pelota la pelota se la lleva Martín Vázquez de nuevo Gordillo en el túnel ahí de Gordillo la pelota para Hugo que quiso ahí darle de tacón el balón a Martín Vázquez la idea la idea la idea era buena la idea era buena pero la realización le ha salido le ha salido mal Urban Urban y Esteban la pelota para Varsic y se lleva finalmente Solano estoy observando por parte del Real Madrid una debilidad bastante importante en el centro del campo que al tener cuatro hombres tan creativos como Gordillo Schuster Michel y Martín Vázquez el equipo polaco está montando sus ataques con excesiva facilidad tienen muy poca presión en el centro del campo y salen con la pelota muy bien controlada hacia arriba entonces la indefinición de marca de Sanchis no así la de Esteban y Solana puede puede provocar estas situaciones de creación Butragueño y Michel magnífica jugada tal vez la mejor del partido la que han protagonizado ahí en esa clare entre Butragueño y Michel a los 30 minutos del primer tiempo observen ahí la doble pared y el buen disparo de Michel que ha parado Vansi a los 30 minutos esta oportunidad para Michel quizá ha tenido Michel más tiempo para para poder cambiar la pierna y finalizar con la con la derecha y ha tenido que rematar con la con la izquierda lógicamente teniendo que cambiar de dirección en un en un balón que que le venía pues valga la repetición de la palabra en contra dirección la verdad que ahí está Schuster peleando esa pelota no ha podido llegar como Orniki Solana que la lleva Michel el centro de Michel lo ha controlado el capitán Dankowski quería decir que en los últimos 7 minutos hemos asistido a una transformación del partido que habíamos llevado 25 minutos bueno pues bastante sosos sin grandes jugadas pero en estos últimos 7 minutos se han producido un gol y 4 jugadas muy importantes con mucho peligro en las dos porterías Martín Vázquez Sendillo Sendillo para Solana Martín Vázquez desmarcado ahí recibe y hay 4 hombres del Madrid esperando Michel magnífico el lanzamiento de volea de Michel y también la intervención de Bansic que 10 minutos de fútbol le vamos viendo ahí ven de nuevo el centro de Martín Vázquez la volea perfecta de Michel y el despeje de Bansic Gordillo ahora las manos de Bansic ahí van Baran y Sanchís a por ese balón tratará Sanchís de evitar que sea el balón para los polacos como así fue y finalmente se lo lleva atendido Esteban Schuster para Hugo Sánchez no ha podido controlar Hugo saque de banda balón para los polacos Barcic ahí está Piotrovich con Butragueño y finalmente Dankowski el que ha retrasado al portero Bansic Comorniki ha cortado Schuster recupera el balón Michel Michel Schuster el balón rebotado ha llegado a Grenbock y el saque de banda para el Madrid Sin duda esta serie de jugadas desgraciadas para los polacos influye en el ánimo de un equipo más cuando tiene delante a un Real Madrid al que no se le puede conceder estas oportunidades no se le puede perdonar tanto como podemos decir nosotros dentro del fútbol y más cuando ahora tienen que marcar dos goles para poder pasar la eliminatoria estaba fuera de juego ahí lo vemos Gordillo también Hugo Sánchez y balón de nuevo para los polacos minuto 34 y medio del primer tiempo gana el Real Madrid por un gol a cero dos en el cómputo total de la eliminatoria hasta el momento ha cortado Schuster Tomorniki y Sánchez falta de Sánchez Pacayaco Morniki Schegor y córner balón enviado por Solana primero para los polacos está teniendo problemas en Real Madrid en el sistema defensivo pero más que en la última línea están teniendo cuando llegan los jugadores polacos están llegando con bastante facilidad hasta el área del Real Madrid quizá por esa debilidad defensiva de su centro de campo va a sacar Comorniki hacia Varane Seca y ha parado Bullo en un salto un poco circense bueno sí ha sido muy espectacular pero había un riesgo porque había un delantero Urban delante de él que podía incluso haber amagado o incluso haber dejado pasar la pelota lo vemos ahí y si quizá Bullo no hubiera hecho ese salto y se hubiera quedado parado se podía haber tragado el balón se ha llevado muy bien ahí Comorniki esa pelota aunque la pelea Martín Vázquez también Solana y finalmente para Bullo que está siendo el héroe hoy en el Madrid a pesar de este fallo por ejemplo Seca ahí está Varsicca continuó Varsicca Grenbocky Grenbocky no hay nadie de los polacos Sacre Banda balón de nuevo para el Real Madrid juega ya Michel para Tendillo de nuevo Michel Sanca y Hugo Sánchez el balón para los polacos Comorniki Grenbocky Comorniki Yegor ha cortado Schuster el balón para el capitán Dankosky que juega con el lateral derecho Grenbocky finalmente Varsic para que saquen largo en busca de Baran o de Urban ahí está Urban Sanca Baran Comorniki para Baran pero había reaccionado muy bien Esteban ganando por velocidad a Baran se ha precipitado en la devolución de la pared Comorniki porque no se había dado cuenta que a su derecha precisamente él podía haber continuado incluso individualmente la jugada y ha hecho la pared de forma un tanto mecánica y Esteban ha estado inteligente porque una de las maniobras defensivas atención Solana se hizo un lío ahí con el balón y Sepka el que inicia el contraataque del Gornik porque una de las maniobras defensivas precisamente para evitar la pared suele ser dejar de mirar al balón como Cebo e inmediatamente ir con el movimiento del contrario Comorniki el hombre más importante hoy en el Gornik ha despejado Esteban la pelota para el lateral Grenbocky Grenbocky fuera en esos balones es donde se se está observando ese ese hombre del centro del campo quizá de corte más defensivo que pudiera trabajar toda esta serie de rechaces y a veces se corta demasiado esa línea del centro del campo están demasiado metidos en defensa y todos estos rechaces de la defensa están yendo a parar al equipo polaco se va a cumplir el minuto 39 del primer tiempo gana el Real Madrid por un gol a cero cuando Hugo Sánchez corre por ese balón pero si llega va a tener que esperar no ha llegado y además en el gesto ha perdido el control lo que le supuso ese choque con la valla sí porque él ha mirado al centro no tenía compañía y entonces lo que ha querido es como iba a demasiada velocidad ha querido dar de tacón pisar a Gordillo que venía por detrás pero claro llevaba excesivo impulso porque era una carrera muy veloz y de ahí el trompazo que se ha pegado ahí saca de nuevo Piotrovic Gordillo el que ha cortado para Hugo vamos a ver si llega Gordillo no porque le ha quitado la pelota a Grenbock ha quedado Gordillo en el suelo Baram pero ha recibido un pase tan fuerte que no pudo controlar Michel se desmarca Butragueño ahí sigue Michel Michel Schuster que bien le ha devuelto Schuster pero demasiado fuerte no pudo controlar su taconazo Schuster sí porque él iba en un movimiento de centro hacia la derecha en la diagonal y el balón que le ha metido Michel él lo esperaba en esa por fuera y se lo ha metido demasiado dentro entonces la única posibilidad que tenía era en ese giro devolvérsela de tacón cosa que ha hecho muy bien pero ya quizá excesivamente largo porque era una pelota muy difícil ahí está Bansic de nuevo buscando a Baran ahora sí controló bien Baran con Morniki está haciendo un trabajo impresionante ahí en el medio campo Grenbocking de nuevo profundizando pero ha cortado ahora Gordillo y finalmente la pelota la ha despejado Esteban Gior Gior y qué golazo qué golazo ha marcado Gior a pesar de que se tiró muy bien Bullo pero Gior ha marcado un espléndido gol a los 41 minutos observen qué bien se lleva la pelota y qué tiro tan impresionante llegó a tocar ligeramente Bullo pero no pudo evitar el tanto el portero del Real Madrid empate a uno ese gol de Gior la verdad es que independientemente de esta de esta acción individual que ha sido fantástica ha sido un golazo Gior está está haciendo quizá esa esa misión que estamos diciendo que echando falta en el Madrid un hombre que está pivotando en el centro del campo está recogiendo los rechaces ahora mismo era un balón largo de Esteban que ha despejado la defensa polaca y él la ha recogido en el centro del campo y ha hecho la jugada quizá esa posición está acertando junto con el número 6 que es el que lleva ahora la pelota que le está haciendo el desdoblamiento en esa misión muy bien estos dos hombres en este momento están permitiendo que luego con su trabajo el número 9 Urban y el número 8 Komornicki estén con más soltura de atacante por esa por esa acción de contención de estos dos hombres cuando Butragueño ha iniciado esta jugada ha enviado muy bien a Michel y atención porque el Madrid ha tenido ahí la oportunidad de desnivelar la balanza a su favor ha salvado muy bien Bansic lo que hace ahí vemos de nuevo la jugada vio muy bien Butragueño el desmarque ahí de Michel y observen que bien sacó con el pie en Bansic podemos decir que los dos porteros están siendo fundamentales en este partido sobre todo en estos 43 minutos que llevamos ya de juego fuera de juego Hugo Sánchez que viene a protestar al juez de línea ahí es una es una acción también un tanto conflictiva porque es verdad cuando Hugo Sánchez está en fuera de juego no le pasa pero el pase va para Butragueño y quizás interviene o no pero en realidad en el estado en fuera de juego no se ha producido ese pase ahí están los criterios del juez de línea y del árbitro aunque en esta ocasión creo que Hugo Sánchez estaba por lo menos en la línea de intervención de esa jugada ha cortado ahí Gordillo Sánchez y Bullo que saca rapidísimo para Michel estamos en los últimos instantes del primer tiempo el Madrid de nuevo en ataque ha visto muy bien el desmarque de Butragueño el centro de Butragueño lo ha sacado magníficamente el defensa Greenbock es una jugada que repite muchísimo el Real Madrid con Michel y Butragueño en esos balones por delante de la defensa ahí la estamos viendo exacto y ese desmarque de Butragueño en diagonal y la pelota por delante recuerdo un gol importantísimo el año pasado de forma muy parecida entre creo que fue Butragueño y Hugo Sánchez en aquella ocasión que fue en la eliminatoria contra el Nápoles en el partido de vuelta en una jugada muy muy similar y que repiten muchísimo ahí está Esteban últimos instantes del primer tiempo el Madrid tratando de recuperar la ventaja que tenía hasta hace apenas tres minutos pero se ha llevado Sepka el balón demasiado largo la ventaja es para Esteban demasiado largo para Varsicca Esteban ha jugado para Tendillo Schuster lanzamiento de Schuster hacia Hugo Butragueño y Martín Vázquez a la espera Martín Vázquez buscaba posición para el disparo y Sanchis que se ha anticipado ahí a Varane falta le agarró Varane a Sanchis Balón para el Real Madrid se cumple ahora el minuto 45 del primer tiempo cuando ha sacado Michel para Butragueño Balón a la banda de nuevo para el Madrid que es prácticamente repetición del movimiento anterior solo que esta vez a balón parado Solana Butragueño Komorniki Sepka venía Esteban y ahí corren Gordillo y Varsicca no pudo llegar Varsicca balón para los polacos pasan ya 31 segundos deja Varsicca para el lateral Gremboki empate a uno en el marcador el que va a sacar para Komorniki ha saltado en falta Gordillo pero el árbitro indica al final del primer tiempo empate a uno en el marcador ahí ven los goles de Hugo Sánchez a los 27 minutos y medio y de Yegor en el 41 un partido que hasta el minuto 25 era bastante insulso pero que hemos asistido a una magnífica jugada lo que decíamos la clave yo creo que ha estado en la gran actuación de los dos porteros vamos a ver al número 10 Baran pero sin embargo el centro del campo está llegando excesivamente suelto a esas zonas peligrosas en ataque no hay cambios en ninguno de los dos equipos atención va a comenzar lo hace ya el segundo tiempo toda la emoción en el estadio Santiago Bernabéu en este partido de Copa de Europa porque está en juego la clasificación para los cuartos de final de momento el Madrid está clasificado merced al triunfo que consiguió hace 15 días en la ciudad de Katowice 2 a 1 en el cómputo general de la eliminatoria para el Real Madrid en el partido en estos momentos empate a 1 cuando ahí está Solana con la pelota cambia para Esteban Esteban envía hacia Hugo Sánchez ha cortado Jagor el autor del gol de los polacos Esteban Martín Vázquez Martín Vázquez hacia Gordillo cortó Grenbocki recupera la pelota del Madrid ahí está Schuster Schuster para Tendillo Tendillo juega con Michel y sale el guardameta Bansic que se ha hecho con el balón Zepka ha perdido ahí el balón para Michel se desmarca Hugo Grenbocki Grenbocki el que ha sacado ese balón muy bien para Varsicca de nuevo el lateral Grenbocki Grenbocki para Baran Baran con Esteban y hubo falta de Esteban sobre Baran luego la verdad es que se está hablando del equipo del equipo polaco como un equipo disciplinado basado en la fuerza física etcétera etcétera pero aquí por lo que están demostrando hoy sus jugadores tienen una condición técnica que no tiene nada que envidiar a cualquier otro otro rival de los bueno de los catalogados como más técnicas Grenbocki ahí está el lateral con Gordillo balón para el Gornik de nuevo el lateral Grenbocki el que va a poner la pelota en juego hacia Refka saque de puerta saca ya Bullo para Solana Solana Tendillo Sanchis Schuster Hugo Sánchez error ahí en el pase Butragueño quitó la pelota Baran de nuevo el polón en poder de Schuster Martín Vázquez Schuster Hugo otra vez Schuster arrancó muy bien Michel que bonito el envío de Schuster hacia Michel Gordillo que no llega Martín Vázquez Martín Vázquez Schuster no pudo empalmar ese balón que era realmente difícil Solana y está en fría de juego la Michel esperó demasiado Solana ahí con el balón y claro Michel no pudo aguantar sí pero le ha obligado el defensa porque no se ha decidido le ha amagado el cierre del pase a Michel por el exterior y es lo que le ha obligado a Solana a tener que rectificar y en vez de hacer el pase por fuera tener que hacerlo por dentro y esos segundos son los que han hecho que Michel entrara en posición ilegal ahí está Bansic de nuevo hacia Varane va esa pelota no ha controlado Solana el centro lo cortó Tendillo Urban Zepka Komorniki no pudo controlar ahora hay balón en saque de banda para el Madrid ahí otra vez hemos podido observar la posición de Zepka en esos centros de la delantera polaca que cada vez que hay un rechace el balón es para el equipo polaco y eso es muy importante controlar en un partido del fútbol la recogida la recogida de los rechaces de la propia de Zepka Schuster Michel Butragueño Butragueño ahora le han dejado con mucho espacio Butragueño Hugo ahí se desobla muy bien Gordillo y el centro de Gordillo finalmente lo despeja Piotrovic recupera el Madrid Sanchis Sanchis otra vez para Gordillo no ha podido ahí controlar y Grenboki el que se ha hecho con el balón Zepka Grenboki Comorniki Zepka Comorniki Martín Vázquez finalmente Schuster la pelota para Michel pero de nuevo ventaja de Grenboki cuando Michel quiso enviar a Bucada cinco minutos de juego del segundo tiempo empate a uno en el marcador y desgraciadamente el segundo tiempo no ha comenzado tan bien como terminó el primero pues no porque es difícil francamente porque los últimos minutos del primer tiempo han sido de un juego precioso por parte de ambos equipos y una continua creación de ocasiones de gol en ambas en ambas porterías Varane con Esteban Solana y finalmente el balón a manos de Bullo por ejemplo ahora estamos viendo dentro del sistema táctico de los polacos estamos observando como Martín Vázquez y Butragueño a veces se están cambiando de posiciones hacia el centro y hacia la banda y sin embargo los polacos no los cambian más que cuando están en juego como en esta ocasión el lateral derecho Grenboki que está persiguiendo a Butragueño porque está acabando la jugada pero cuando la jugada se acaba vuelven a posiciones de origen el número 4 Yegor se va al centro y el número 2 vuelve a su posición ahora ha ampliado muy bien de nuevo para Michel y demasiado largo ha salido muy bien Vansic cortó muy bien ahí la pelota al Madrid en medio campo y Butragueño y Michel que están llevando el peligro en cada jugada que hacen dentro de los dos lo que ocurre es que este hecho de cortar jugadas en el centro del campo está ocurriendo muy pocas veces si ocurre más en el sentido contrario exacto Comorniki Comorniki ha cortado Solana porque el balón llevaba una buena dirección hacia Yegor por ejemplo ahora podemos observar si aparece en la pantalla como Martín Vázquez se ha venido a la izquierda y el número 2 conserva su posición y el número 4 ya está buscando a Butragueño para marcarlo Schuster están muy encima todos los hombres del Gornik lo que no permite que pasen los balones en largo el Madrid Gordillo y Gremboqui Martín Vázquez empieza ahora Butragueño ha caído ahí ha hecho par con Varsiccia y el árbitro ahí vamos a ver de nuevo la jugada la caída de Butragueño en el choque con Varsiccia el árbitro indicó que sigue la fuego y es lo que ha hecho Comorniki a retrasar a Varsic una vez que estaba muy cerca de la jugada el defensa corría en esa dirección Butragueño ha protegido el balón y vamos yo creo que en mi opinión yo no hubiera pitado penalti cuando ha habido falta ahora de Yegor sobre Martín Vázquez y ha sacado ya Sanchis para sufre el error en el pase ahora del alemán ha cortado Sanka Sepka este es Piotrovic Piotrovic para el lateral Gremboki un balón muy bonito y gol gol de Varane gol de Varane en esta magnífica jugada desde atrás perfecta la jugada del Gornik a los nueve minutos ahí vemos la jugada el centro de Gremboki y el remate ahora sí inapelable a los nueve minutos de Varane una magnífica jugada de los polacos que de esta manera igualan la eliminatoria pero por el valor doble de los goles en campo contrario de momento les clasifica pero hay mucho partido todavía casi 35 minutos 36 minutos pues sí queda partido el Real Madrid es un equipo que se crece ante estas adversidades pero por de pronto ya empezamos a ver movimiento en el banquillo y ha salido a calentar Aldana y bueno confiemos en que el Real Madrid sepa serenarse y también Llorente que en este momento sale también a calentar Llorente Paco Llorente ahí está Paco Llorente de espalda Aldana también con él porque lógicamente hay que buscar el Madrid debe buscar el empate que le permita continuar en la competición todavía 35 minutos para el final es tiempo suficiente para que reaccione el equipo blanco ahí está el lanzamiento de tendillo para Michel Butragueño y Hugo a la espera ha enviado despejó el balón golpeó en Butragueño aunque yo la impresión que ese golpeo era más de un defensa de Piotrovic pero el juez de línea ha indicado saque de puerta estaba protestándole Butragueño sí a su vez el número el número 5 Piotrovic estaba estaba increpando a un compañero suyo porque él había ido con Butragueño a esa jugada y detrás había continuado la jugada Hugo Sánchez y ningún defensa le había marcado ha cortado ahí ese balón Solana Sanchís Sanchís Butragueño Schuster Martín Vázquez y ahí había varios hombres en fuera de juego el árbitro no se dio cuenta de que levantó la bandera al juez de línea y dejó seguir porque la pelota había sido despejada por la defensa Martín Vázquez Schuster Cendillo Sanchís Solana Michel y Solana corriendo por ese balón que ha ido falta sobre Solana el público que estaba recriminando el mal juego del Madrid en este momento ante la adversidad observen como le anima cuando saca Michel ha despejado Dankowski recupera de nuevo Michel la pelota para el Madrid Martín Vázquez insiste tres hombres a la espera y atrapó el guardameta Banshi Baran como único hombre adelantado en el Gornik ahí desplazándose hacia el lugar del saque salta con Tendillo la pelota finalmente hubo falta de Baran sobre Tendillo si lo agarró de todas formas es encomiable el trabajo de este de este hombre que que ha tenido esa magnífica oportunidad en el primer tiempo que no lo ha sabido aprovechar luego si ha marcado ese segundo gol pero él prácticamente solo arriba se está fajando con toda la defensa del Madrid y está haciendo un trabajo impresionante cuando Sefka ha sacado ese balón como Rniki ahora si está presionando ahí el Madrid pero sacan muy bien los polacos la pelota corto Sanchís Michel se desmarcan Butragueño y Schuster ha cortado Piotrovich Piotrovich Sefka Sefka para Sanka continúa Sanka estaba desmarcándose Urban Urban ha salido Buyo muy bien adelantándose a Urban porque era un balón peligrosísimo ahí está Urban y Buyo cuando ha cortado de nuevo el capitán Dankosky Dankosky Sefka ha cortado Solana Tendillo Schuster y Tendillo falta sobre Butragueño deben de deben de serenar el juego porque porque si no van a cometer muchas más imprecisiones y todavía creo que queda partido como para por lo menos marcar un gol y con un empate pueden seguir adelante en la eliminatoria Sanchis Solana de nuevo Sanchis hacia Hugo Butragueño la pelota finalmente se la lleva Michel Sanchis y Baran Urban reaccionó bien Urban y zancadilla de Sanchis balón para el y la verdad es que ha habido una ligera falta de entendimiento una ligera falta de entendimiento entre Baran y Urban porque podía haber sido un contraataque muy peligroso en ese toque de balón de Urban si hubiera llevado la dirección adecuada va a sacar Sefka Barcicha perseguido por Gordillo Barcicha ha jugado muy bien para el lateral Gremboki el autor de la jugada del 2 a 1 que de nuevo profundiza muy bien perseguido por Martín Vázquez ahora ha cortado Tendillo Tendillo para Gordillo le quitó el balón Comorniki que magnífico partido el de Comorniki Urban Barcicha y despejó Solana cuando la pelota iba de nuevo para Urban Sefka insisten los polacos Sefka Urban ha cortado Tendillo el balón para Martín Vázquez y atención el contraataque del Madrid aquí puede encontrar huecos el Madrid se ha llevado muy bien Schuster Hugo Sánchez Butragueño y Michel aguantó muy bien el balón hacia Michel y finalmente lo ha enviado a corner Fiotrovic aguantó ahí muy bien soltó en el momento preciso Schuster la pelota para Michel creo que otra vez estamos recuperando un poco el pulso del partido ahí está Michel al lanzamiento desde la esquina y el guardameta Bancic que en estos balones no da opción cuidado Tendillo y Bullo Bullo con Varane que le hizo falta pero la verdad es que Bullo ahí pero ha estado listo porque le ha agarrado de la cintura pero entonces Bullo ha querido hacer un gesto más ostensible por si el árbitro se podía haber tragado la falta corta Sanka Sanka para Varane pero ya no puede ni ir a por ella claro porque está agotado está agotado y Javier nos ha recuperado del cambio de ritmo anterior y de los muchos cambios de ritmo que lleva haciendo en este partido Schuster tomando el mando del partido Butragueño cortó perfectamente Dankowski el capitán del Gord Urban Urban para Sepka Sepka Tomorniki Tomorniki para el lateral Grenboki ahí está Varsicca Varsicca ha despejado Sanchis Gordillo Gordillo para Michel Michel le quitó Dankowski la pelota y ahí está Varsicca Varsicca con Martín Vázquez que llevó la pelota al jugador del Madrid Schuster para Hugo que arrancó en posición correcta Utragueño a la espera Hugo tratando en el uno contra uno con el capitán Dankowski que está haciendo un partido excepcional este número 3 un jugador con una seguridad tremenda el cuarto saque de esquina para el Real Madrid Schuster al lanzamiento Sanchis y Tendillo en apoyo de los hombres de arriba y finalmente ha sido Urban el que ha despejado ahí va Varan con Solana recortó muy bien ahí Solana Martín Vázquez Michel Martín Vázquez Gordillo Gordillo el centro Zepka el que ha sacado finalmente Michel para Solana insiste el Madrid en su ataque ahora constante Michel de nuevo no encuentra sobre quién jugar Schuster Schenka y de nuevo el capitán Dankowski el que ha despejado cierran con orden y muy bien los pasillos los polacos y al Madrid le va a ser difícil buscar esas vías de penetración por el centro sobre todo Martín Vázquez buscando el disparo fuera a riesgo como siempre en estos casos Martín Vázquez es un hombre que prueba fortuna en estas ocasiones y es lógico consiguen buscar el disparo largo y consiguen magníficos goles también lo que ocurre es que quizá últimamente Michel está viniendo bastante hacia el centro y convendría que Gordillo y Michel fijaran más sus posiciones en bandas aperturas atención porque ha cortado muy bien ahí Schuster Michel Schuster Hugo esperando y ha tratado de sorprender inteligentemente Schuster por dentro en la corta al portero pero Bansic está demostrando el porqué en estos momentos desde el guarnameta titular de la selección de Polonia Urban con Solana que llevó Urban la pelota y provocó este saque de esquina estábamos terminando anteriormente el comentario de que Michel y Gordillo quizá debían de fijar más en esas posiciones de falsos extremos de muy abiertos en las bandas porque si no por el centro va a ser muy difícil ante la organizada defensa de los polacos y además la envergadura física en los balones altos sacó ya Comorniki para Sanka ha cortado Michel y ahí en estos balones es donde el Madrid tal vez pueda encontrar mejores soluciones ofensivas Martín Vázquez Gordillo Gordillo Butragueño Hugo y Butragueño que bienito ahora para Michel atención Hugo y Gordillo esperando ha rematado el mexicano y paró Banshi esas triangulaciones al primer toque es lo que más resultado le está dando al Madrid pero manteniendo bien abierto a Michel y a Gordillo por el otro lado que creo que puede ser la solución y además haya estado Hugo Sánchez muy bien adelantándose porque era una posición que tenía ganada el defensa y sin embargo Hugo Sánchez la sabía aprovechar muy bien atención el contraataque cortó magníficamente Tendillo porque se había quedado solo Bana Martín Vázquez Martín Vázquez perseguido por Gjegor continúa Martín Vázquez y el centro para Banshi pues como bien habías comentado anteriormente el número 7 no se ha no se ha percibido de la posición del número 10 Barán porque podía haber sido una jugada muy peligrosa porque los dos hombres del Madrid han ido a cortar la jugada de él Tendillo para Martín Vázquez Gordillo continúa el jugador Barcicha en el suelo Esteban parece que ningún gol Madrid se atreve a enviar la pelota afuera y finalmente lo ha hecho Gordillo para que sea atendido cuando va a haber el primer cambio en el Madrid va a retirar a Martín Vázquez Benjaquer y entra Llorente parece obviamente todo el entrenador es el que toma las decisiones pero aparentemente no parece muy acertada la retirada de Martín Vázquez del terreno de juego Bueno, la verdad es que es un tanto delicado por mi parte como entrenador hablar de este tema creo que Martín Vázquez estaba jugando bien estaba moviendo bien bien la pelota pero ante la necesidad de tener que sacar otro punta más pues lo más lo más normal lo más quizás típico y tópico sea quitar a un centrocampista y meter un delantero y él ha elegido él ha elegido Martín Vázquez yo quizás en este partido le veo un poquito más flojo de condiciones físicas y de juego a Gordillo que a Martín Vázquez pero todo entrenador tiene sus propios criterios y además merece la pena respetarlos y más por parte mía Evidentemente lógicamente él es el que toma la decisión y él asume los riesgos y eso forma parte de sus responsabilidades Ahí está el Madrid de nuevo en ataque Sepka ha cortado ese balón juega con Urban lanzamiento de Urban a Baran Comorniki Comorniki para el lateral Grenboki Barsicha Grenboki Baran quiso dejar para Comorniki y se llevó la pelota a Tendillo Michel estaba pidiendo Llorente tal vez demasiado largo el envío de Michel estamos en el minuto 24 del segundo tiempo gana por dos goles a uno el Gornik al Real Madrid y con este resultado se produce el empate a dos en la eliminatoria lo que el valor doble de los goles marcados fuera de casa clasifica en estos momentos a los pobacos pero todavía quedan 20 minutos 21 minutos de juego 21 minutos en los que el Madrid puede y debe buscar el empate vamos a ver si lo consigue sigo pensando que está cayendo quizá en el error de los minutos iniciales del primer tiempo y ahora más ante la apretura del marcador que se están precipitando quieren buscar inmediatamente la solución a la jugada y quizá habría que trabajar un poquito más los desmarques el mover un poquito más la pelota y tratar de buscar el momento adecuado para desarrollar la jugada ahí está Paco Llorente la alternativa del Madrid Gordillo continúa Gordillo Llorente arrancó en posición correcta atención al centro de Llorente buscó y de nuevo reaccionó muy bien Gansic pero aguantó muy bien a Llorente hasta ver sobre quién podía jugar y que además es un poco sorprendente este portero porque ante la envergadura que tiene la altura que tiene es un hombre que por abajo está actuando con muchísima rapidez cosa que no es fácil muchas veces en estos porteros de tanta envergadura ha retrasado Esteban ese balón a Bullo que saca para Michel controló muy bien ahí Michel Butragueño Michel Sanchis ha cortado una vez más el lateral Green Boki falta de gordillo Pues falta sobre gordillo Sí creo que acertadamente además porque le había cogido bien la posición gordillo y le ha arrastrado la pierna por detrás del lateral derecho ahí puede ser una buena posición para Schuster aunque está un poquito un poquito lejos pero quizá ante la la lejanía del balón intenten otra otra jugada estratégica Sí además estaba cojeando Schuster y él mismo se ha alejado del balón lo que hace que venga Michel O quizá el toque a Schuster Por el gesto parece que Schuster no está en condiciones para el disparo ahí lo ven Solana Lutragueño y Comorniki finalmente Shevkal que ha saltado con Solana Llorente que bien se ha ido ahí pero pasó un poco retrasado sobre Hugo Sánchez pero muy bonita la jugada de Llorente con lo difícil que es realmente este jugador tiene estos estas condiciones porque es un hombre que habitualmente no juega pero que hasta ahora por lo menos cuando se le ha sacado los momentos claves ha salido respuesta que es un jugador que asume todos los riesgos y lógicamente al asumir todos los riesgos lo mismo le sale bien que mal y eso hace que desequilibre un equipo y luego hace cosas muy brillantes como la que acaba de hacer y al final pues le ha faltado un poquito de serenidad para poder precisar ese toque hacia atrás que la intención era buena pero le ha faltado un poquito de concreción por pérdida de tiempo ha visto la tarjeta amarilla Barcicza el número 7 de los polacos y el árbitro estaba anotando estaba moviendo como echaba la mano a su bolsillo tendillo de nuevo Llorente que parece claramente la opción ofensiva del Madrid que carga su juego totalmente sobre él el saco de banda el favorable a los polacos y los jugadores del Madrid están tratando de encerrarles ahí en ese ángulo fuera de juego de juego sí se va a cumplir el minuto 29 16 minutos para el final del partido sigue ganando ahí está Hugo se ve que estaba en posición de fuera de juego 16 minutos en estos momentos para el final del partido 16 minutos para que el Madrid al menos consiga empatar el encuentro lo que le daría la clasificación se ha llevado Chanka ese balón ante Solana ahí recoge Urban Urban disparó muy mal fuera a tabullo de que no se produzcan pérdidas de tiempo y ahí está el Madrid iniciando una nueva jugada ataque por medio de Sanchis Esteban Esteban Llorente insiste Llorente la pelota le queda a Schuster que bien la jugada de Schuster el balón atrás los rechaces finalmente para Mitchell están cerrando y es saque de puerta saque de puerta cuando ha habido una nueva oportunidad para el Madrid ahí tienen en el tiempo y marcador 30 minutos de segundo tiempo 2 a 1 para los polacos Ha sido una jugada también en la que Schuster ha demostrado pues por qué Schuster una inteligencia fantástica para ver la jugada y el desarrollo de la acción de Llorente que ha acompañado muy bien y ese balón que casi sin mirar se lo ha colocado con opción a gol Ahí está Varsicca Varsicca Greenboki el error lo puede aprovechar para el Llorente está Butragueño solo Llorente ahora quiso cambiar para Mitchell Mitchell con Sanka y saque de banda balón para el Madrid Butragueño con Piotrovic finalmente se llevó Komorniki el balón Varane Varane Komorniki es importante que el Madrid trate de recuperar inmediatamente la posición del balón como ha hecho en este caso Schuster Tendillo 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 Llorente Llorente cortó Komorniki Tendillo Sanchis Hugo y Mitchell se desmarcó una vez más muy bien Mitchell tres hombres a la espera y el gol finalmente ha sido de Butragueño finalmente ha marcado Butragueño el gol del empate de nuevo una internada de Mitchell por la derecha observen el envío de Sanchis el centro de Mitchell y el gol finalmente de Butragueño a los 32 minutos ha empatado Butragueño el partido ahí vemos la jugada y el remate de Butragueño que casi se le va pero el mismo remacho sí además ha estado bien porque muchos jugadores empiezan a celebrar el gol y aunque se ha visto que era gol para evitar dudas bien ha hecho Butragueño por si acaso en volverlo a rematar y evitar y evitar polémicas como como aquel famoso gol de Mitchell ante Brasil en el Mundial de México ha habido un cambio en los polacos ha entrado Maminski el número 16 por Varane totalmente agotado y va a entrar Aldana en el Madrid cuando se ha producido el gol Sefka falta de Mitchell el Madrid ahora con este empate está clasificado pero quedan 12 minutos Tomorniki para Maminski Maminski con Esteban y el saque de puerta empate a dos en el marcador va a sacar Bullo el balón para Yegor Komorniki se llevó Hugo ha cortado Fiotrovic y el lateral Gremboki el que ha despejado falta de Gordillo todas formas ahora en el centro del campo Real Madrid está apretando bastante más está presionando no le está dejando jugar con esa comodidad al centro del campo polaco y eso se está se está notando en las acciones de ataque del equipo polaco que son menos claras y menos peligros Tomorniki con Sanchis Gordillo Llorente Butragueño Schuster Butragueño ha cortado Dankowski Michel Butragueño estaba en fuera de juego salía de la posición de fuera de juego y el juez de línea levantó la bandera sí posiblemente también estuviera incluso posteriormente Hugo Sanchis Komorniki ha retrasado para Vansi Urbán Michel y Urbán se ha llevado Michel finalmente Schuster Hugo y el balón para los polacos que van a hacer otro cambio va a retirar a Sanka el número 11 que ha jugado como lateral izquierdo y entra Zagorski con el número 13 Zagorski por Sanka segundo y último cambio en los polacos otro delantero porque los polacos que han acariciado la idea de la clasificación parece que se la van a jugar en estos nueve minutos que quedan con Maminski y Zagorski Urbán Komorniki Komorniki y la pelota ha dado en el vancourt del Madrid córner segundo para los polacos en este segundo tiempo la verdad la verdad es que estamos asistiendo a un partido que nos ha sorprendido bastante el equipo polaco porque está haciendo un fútbol serio un fútbol de apoyos un fútbol incluso de ataque cuando Schuster ha despejado este saque de esquina muy mal lanzado por Barzic y el saque de banda para Algorri Schuster el que ha retrasado de nuevo para Bulle Zagorski frente a él y hacia Hugo Sánchez que va ese balón ha tocado el mexicano cortó el capitán Dankowski Grenbowski Komorniki que llevó Schuster yo creo que se ha equivocado el árbitro yo creo que no que Schuster ha entrado ha entrado bien en el control que ha hecho el jugador polaco Schuster se ha adelantado y se ha llevado la pelota con claridad como se ve en esta repetición va a entrar Julio Llorente el hacker va a amarrar el empate ante la entrada de esos dos delanteros de los polacos y lógicamente el Madrid tratará de sorprenderles en el contraataque cuando ellos se han jugado todo por el todo Sefka Urban ahí está Butragueño defendiendo llevándose ese balón porque vamos a asistir a unos siete minutos finales tremendos por la incertidumbre de la clasificación de momento el Madrid con este marcador está clasificado para cuartos de final Llorente bien salido ahora por velocidad espera Hugo que dejó el balón atrás Hugo que bien y ha resuelto la eliminatoria y la clasificación resolvió resolvió la eliminatoria y la clasificación en este momento el mexicano tras la sensacional jugada de Llorente observen ahí cómo se va se dejó el balón atrás pero reacciona muy bien y ahí resolvió Hugo Sánchez a pesar de que tocó el portero en el minuto 38 el Madrid ha resuelto la eliminatoria y la clasificación para los cuartos de final la verdad es que ha estado la jugada de Llorente ha sido magnífica incluso se ha dejado en un momento la pelota atrás ha sabido mantener la serenidad buscar a Hugo Sánchez Hugo Sánchez ha hecho una maniobra que es muy importante en el fútbol que es que muchas veces los delanteros se meten demasiado dentro de la portería y se meten en la línea de pase en la línea de intercepción del portero ha reculado un poco hacia atrás y luego en el remate también ha estado inteligente porque quizás si hubiera chutado a romper el portero había ido en la dirección lógica del balón y ha cambiado muy bien y a pesar de que ha tocado con la punta creo que ha estado muy inteligente en su remate como Orniqui ha cortado Gordillo bien yo creo que ya sí el partido la eliminatoria la tiene resuelta el Madrid a falta de poco más de 5 minutos ha salvado un partido muy difícil el campeón de Liga Española ha habido falta ahí de Sefka la verdad es que muchas veces los delanteros en estas acciones lo que hacen es favorecer precisamente al equipo rival que lo que quiere es esas faltas y esas pérdidas de tiempo lo que hay que obligarle habitualmente al portero es a que coja la pelota con las dos manos y una vez que la ha cogido dejarle en paz porque él tiene un tiempo para poder sacar si no le van a pitar falta por retención ha cortado ahí Zagorski Zagorski con Esteban saque de banda para el Gornik Sefka 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 y finalmente Julio Llorente el que ha enviado fuera 41 minutos del segundo tiempo 3 a 2 gana el Real Madrid Piotrovic Yegor ha cortado Julio Llorente el capitán Dankowski y Sanchis finalmente el que sale con la pelota Gordillo Gordillo Hugo Paco Llorente Michel ahí se le fue la pelota Michel y cayó ante el cruce de Dankowski para mí esta acción sí es bastante más punible que la de que la de Butragueño porque lógicamente Michel adelanta el balón el jugador se desliza delante de él pero no le da opción a poder continuar con la con la jugada con el balón ha cortado Solana Zagorski Varsic estaba fuera de juego Maminski pero el hábito dejó seguir una vez que Bullo se había hecho con la pelota 42 minutos 3 para el final de todas formas es digno de admirar el corazón de un jugador como Gordillo al que se le ve que físicamente tiene problemas no se le ve en pleno en pleno apogeo y sin embargo se está dando unos carrerones impresionantes que más que por fuerza física son por corazón atención porque hay tres hombres a la espera y uno de ellos era Gordillo una vez más internadas de Michel por esa banda derecha llevando el peligro a la portería de Bansy llegó el que ha despejado golpeó Esteban demasiado fuerte saque de banda para el Gornik ha cortado Julio Llorente para su hermano Paco Sefka le está llamando la atención el árbitro porque ha tenido ese encontronazo con Julio Llorente la verdad es que las dos acciones han sido bastante feas y creo que el árbitro ha estado inteligente llamando a los dos y poner un poquito de paz porque por lo que queda de tiempo no merece la pena crispar el ambiente y terminar más de un partido que creo que ha habido una gran corrección por parte de ambos equipos cuando de nuevo el lateral derecho Grenbocky había subido muy bien y se queja de que el árbitro no haya pitado al menos córner parece por su efecto un hombre que ha hecho un gran partido tanto en en defensa guardando muy bien su zona al hombre que entraba por su zona y sus incorporaciones al ataque han sido muy positivas muy prácticas y por ejemplo en la jugada del segundo gol del equipo polaco el centro de él y la internada ha sido magnífico se va a cumplir ya el minuto 90 de partido el 45 de este segundo tiempo y el partido va a finalizar ahí está Hugo Sánchez todavía no hay más y Gordillo Gordillo a la espera y córner es lo que decíamos es lo que decíamos anteriormente un hombre que como Gordillo que está prácticamente roto y sin embargo todavía saca fuerzas no sé de dónde pero para estar ahí no sé si se va a sacar ni siquiera desde la esquina el Madrid gana por tres goles a dos cuatro a dos en el cómputo total de la eliminatoria Llorente Michel y el balón para Bansi y yo creo Javier Oscar Gorta que ya podemos hacer una valoración de lo que hemos visto en este partido que yo creo que ha tenido fases realmente apasionantes tal vez ninguno habíamos valorado en su justa medida al Gornik efectivamente yo creo que ha sido así ha sido un partido que nos ha sorprendido por su calidad cuando en este momento termina el partido y que el equipo polaco ha sabido jugar muy bien en todas sus líneas tanto en defensa como en ataque lo que hemos visto